Muchas gracias, Álvaro. Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. La situación de Jesús Dueñas. A ver, desde el día en que el futbolista, el veterano jugador de 34 años, decidió hablar públicamente en sus redes sociales, después conceder una entrevista para señalar que tenía prácticamente un mes trabajando por separado del equipo, se ha acelerado el proceso legal para llegar a un acuerdo para la rescisión de contrato. Esto significa que Dueñas está entablando dos procesos paralelos, legales, con los últimos dos equipos en los que ha jugado. Primero, FC Juárez. Hay que recordar lo problemática que fue la rescisión de contrato en el verano para que finalmente firmara como jugador libre aquí en Cruz Azul. El jugador Dueñas alega que Juárez le quedó a deber un año de contrato. Finalmente, esta situación se dirimía en la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol. Y ahora con Cruz Azul es una situación en donde por ahora está en tema de abogados, es decir, el lado legal de Dueñas y también el lado, por supuesto, jurídico de Cruz Azul para llegar a un acuerdo y la rescisión de contrato. Es un caso, digamos, puntual porque fue un jugador que pidió Ricardo el Tuca Ferretti, que prácticamente no tuvo minutos el torneo pasado por diversas lesiones y que no entra en planes de Martín Anselmi. Tampoco entra en planes Alonso Escobosa, sin embargo, él sigue trabajando por separado de sus compañeros aquí en La Noria. Dueñas ya no lo hace y en el caso de Escobosa se le está buscando un equipo para que llegue aquí a un acuerdo, digamos, en Liga MX o incluso en Liga de Expansión. Por ahora la máquina trabaja a doble sesión, Álvaro, el sábado aquí en La Noria, puerta cerrada, amistoso contra los Gallos Blancos del Querétaro y la siguiente semana el arranque del torneo frente a los Tuzos del Pachuca, ya con los cinco refuerzos no formados en México, el portero Luis Jiménez también, el mexicano, que han sido hasta ahora las seis incorporaciones de la máquina para este 2024. Un fuerte abrazo, regreso con ustedes a Fútbol Picante. Así la situación con Dueñas, Dueñas que lo había pedido Ricardo el Tuca Ferretti, nuestro actual compañero Ricardo el Tuca Ferretti, un veterano como Dueñas, pero bueno, los últimos dos equipos en los cuales ha estado, ha salido con problemas prácticamente tortuosos, como bien lo explicaba nuestro compañero Leo Lecanda a nivel administrativo. Ahora, ¿es correcto cómo lo trata Cruz Azul a Dueñas o le hicieron un favor? Habría que conocer de fondo las cosas, porque Dueñas como antecedente en su carrera de portero, lo que hizo en Tigres fue muy bueno. Es un jugador histórico de Tigres. Y aparte un jugador polifuncional, jugó de volante de contención, llegó a jugar de central, jugó de lateral izquierdo, jugó de lateral por derecha, siempre, siempre estuvo a la orden, a la disposición del Tuca y le respondió siempre, muy bien. En la mejor época de esos Tigres del Tuca, Dueñas jugó de todo. Siempre y de todo. Un poco lo que es Aquino actualmente. Va a ser interesante el tema de los... Incluso con más posiciones Dueñas. Hablando de que Dueñas, bueno, lo tenemos más reconocido como un lateral, aunque jugó también buena parte de su carrera como contención. Ignacio Rivero ha jugado de lateral. Alonso Escobosa, de lateral. Huescas, de lateral. Rotondi, de lateral. Pero además Cruz Azul trae a dos laterales. Trae a Piovi, que era muchacho de Gago en Racing de Avellaneda, y trae a Cándido, de Brasil. Todos estos que veo aquí han jugado de lateral. Alguna vez en su carrera. Nacho Rivero puede jugar de contención, puede jugar de volante también. Es más contención, Rivero, que lateral. De lo que sea lo hace muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Pero además traen a Piovi y a Cándido. Oye, espérame, ¿y Rotondi? ¿Quiénes van a ser los laterales de Cruz Azul? Rotondi es más volante ofensivo, la verdad, que lateral. Para mí ponerlo, de repente lo ponía un desperdicio. El último partido que tuvo Cruz Azul fue la derrota contra Puebla, dos por uno. Jugó con línea de tres. Los dos carrileros fueron por derecha Huescas y por izquierda fue Rivero. Esos fueron los dos. Hoy, ¿quiénes van a ser los laterales de Cruz Azul? Porque si trajiste a dos de refuerzos... Lo de Piovi lo dices bien, es lateral, nominal y también puede jugar como central. Eso es cierto, eso es cierto. Cándido también puede hacer lo mismo, me dicen. Puede hacer lo mismo. Como Escobar. El tercero no medio campista que puede jugar de contención y de central. Y Escobar. También. ¿Quiénes van a ser la... ¿Cuál va a ser la línea defensiva de Cruz Azul? Tú vas a ver. Porque a Piovi lo pueden poner... Ahora, Piovi jugaba en el sistema de Gago en línea de tres. Línea de tres, sí. Como central por izquierda, si mal no recuerdo. Lo hacía con Sigal y Colombo o Rubio y Kozlovski. Piovi podría ir de central y Cándido podría ir de lateral. Por ese costado. Profesor... ...Fernando Ortiz. ¿Qué le parece el trato de...? Lo de Huescas, por ejemplo, del lado derecho. Sí. No veo cómo lo quiten. Este chico anda bien. A pesar de que Rogelio Funes Mori está considerado para el clausura 2024... Debe ser... ...Fernando Ortiz. Supongo que debe ser zurdo, ¿no? Me imagino que debe ser zurdo. Juega por ese costado. Porque si Rivero es un lateral... Si no Google, profesor, ya en ese tiempo se puede. Profesor, ¿qué le parece lo de Huescas? Rivero es derecho. No. Hablo de... No, no, y lo ponían de izquierdo. Lo ponían de izquierdo y de derecho. Pero igual, si este Piovi lo van a poner de lado izquierdo, debe ser zurdo. Porque está bien cubierta la zona de lateral izquierdo. ¿Qué le parece lo de Cruz Azul y Dueñas? ¿Usted prescindía de Dueñas o no? No, lo de Dueñas fue fantástico en los Tigres y en Cruz Azul no cumplió. Para mí quedó a deber un montón. Bueno, mayores chances no hubo. En otra dinámica, venía de otro equipo. Es decir, no venía con el sello de los Tigres, que lo vimos fantásticas temporadas. No lo vi en ningún momento con Cruz Azul. Ahora, con Bravos, digo, entendiendo que Bravos comparado con Tigres, vaya, desnivel de equipo a equipo, ¿no? Hay una diferencia notable. Pero con Bravos dentro, lo que cada vez cumplió Dueñas, ¿eh? Sí. Cruz Azul. En Cruz Azul nunca lo vi. Cruz Azul no. Nunca lo vi. Se va el tuque temprano y queda desprotegido Dueñas. Porque el problema es que si hay un jugador que no les convence, le van a dar salida. En cualquier equipo, ¿eh? Ok, perfecto. Así entonces la situación con Dueñas. Y será interesante, lo estaremos platicando, yo creo que en los próximos días, es cómo se va a ir conformando los planteles. Cómo vamos a ir colocando 11 a 11 de cada uno. Lo del portero en Cruz Azul. Kevin Mierda. ¿Ya no? El colombiano Atlético Nacional. Está mierda. Hasta hoy tenía, sí. Pero ya, ya llegó. Ya, ya está todo... No solamente lo han reportado como que ya está. Exacto. No lo han oficializado. Eso es. Pero es un porterazo, Kevin Mierda. Sí. El campeón del Atlético Nacional. Pero es que ahora que estabas hablando de ese posible 11, de cómo... Ya lo hiciste también. No, no, no. Me gusta. Pero hay que partir de atrás, ¿no? De atrás para adelante y empezar por el portero. ¡Gracias! ¡Gracias!